El cielo de la noche Parece soñar Flotando en tus ojitos de nuevo Luz sereno El mundo ya se apaga Y enciende tus sueños La tierrita del andal Sonríe por tu ombligo Y al lado de tus sueños Del lado de acá Borracha de tus párpados libres Y bueno Me embrujo en la canción Que me trae tu aliento Cantándome su tía Para volar y entregarme al silencio Dejándome llevar por la noche a pasear Reposará mi cuerpito luego Hasta que vuelva el sol Y me venga a vocear Sereno más Más sencillo y eterno Como poder crecer por acá Por allá La luna ya me apura Te llama en su misterio A que también tus ojos Se larguen Por allá Al lado de tus sueños Al lado de tu lado de acá Borracha de tus párpados libres y vuelos Me embrujo en la canción que me trae tu aliento Cantándome su pila así Para volar y entregarme al silencio Dejándome llevar por la noche a pasear Reposará mi cuerpito nuevo Hasta que vuelva el sol y me venga a buscar Será nomás tan sencillo que eterno Como poder crecer por acá, por allá La luna llame a cuna Te llama en su misterio A que también tus ojos se larguen a volar Muchas gracias 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 Gracias